El amor a la música y el poder expresarse libremente por medio del canto ha llevado a un grupo de jóvenes soñadores a luchar por su sueño, el mismo que han venido logrando con mucho esfuerzo y constancia. Y entré a la escuela de música, estuve ahí dos años y después me retiré y decidí aprender ya por mi cuenta. Nunca tuve un aprendizaje así como en un colegio, en una escuela donde me enseñaran esas artes, sino que aprendí más que todo en la calle, mis amigos y cosas así. El apoyo de las familias ha sido determinante, eso les ha permitido adquirir mayor confianza. En la familia, mi hermano, mi mamá, mi mamita. De pronto no entendí mientras que ya va, la vida me dijo gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Los amigos me enseñaron todo, han estado siempre ahí, muchos amigos que cantan rap, también han estado participando con nosotros, van con nosotros a cantar. Este grupo musical ocupa parte de su tiempo libre, principalmente de las tardes en ensayos, después de haber realizado sus labores cotidianas, quieren posicionarse en el ámbito musical y para ello requieren espacios y apoyo. Como para ser una novedad, ¿cierto? Entonces principalmente, sí, la instrumentación. Y segundo, el espacio pues en donde podamos practicar. El talento juvenil debe contar con colaboración. Ellos, por ejemplo, quieren seguir interpretando y viviendo lo que les apasiona, la música, la misma que hoy los impulsa a soñar. Que yo sin ti estoy bien, que ya te saqué de mi corazón. Y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo.